Muy bien, bueno. Seguimos compartiendo la tarde y nos vamos hasta Corrientes. Nos vamos hasta Corrientes porque hay una linda noticia que tiene que ver con los yaguaretés machos, ¿no? Así es. En peligro de extinción han sido liberados y hay un interesante trabajo de la Fundación Rewaldin, ¿no? Así es, bueno, este nuevo yaguareté macho que fue liberado en Iberacolis, un macho de origen silvestre que ha sido rescatado en Paraguay, que fue donado al proyecto de reintroducción en Iberá y es el segundo macho liberado en la provincia de Corrientes. Claro está que es una excelente noticia, bueno, para esta especie en peligro de extinción en nuestro país, ya que su llegada permitirá, bueno, agrandar un poco la población incipiente de Iberá y aportar variabilidad genética para fortalecerla. Y estamos en contacto, así es. Marici López, vamos a hablar con ella de Rewaldin, Argentina. Hola, Marici, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Bella Tarda Argentina. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, bueno, un placer tenerte por aquí para que nos des más detalle acerca de lo que significa verdaderamente, bueno, esta liberación. Así es, estamos felices porque, bueno, el yaguareté estaba extinto en la provincia de Corrientes por más de 70 años y hoy estamos hablando de poder liberar el yaguareté número 18. Desde el 2021 que empezamos a liberar yaguaretés y ya estamos pudiendo hablar de 18 yaguaretés en libertad y este macho en particular, por ser macho, porque tiene una carga diferente porque muchos de los yaguaretés que fueron liberados primeros eran hembras y ahora vamos a liberar machos como para completar un poco. ¿Cuáles son los cuidados que se deben tener en la etapa para, bueno, protegerlo al yaguareté? Sí, cuando estamos en la etapa anterior a liberarlos, lo que tenemos que tener cuidado es de no tener contactos directos con el humano, que el yaguareté no asocie a que es el humano quien le lleva la comida, por ejemplo, que no son los mismos cuidados de un zoológico o cuando un yaguareté está en cautiverio, uno que va a ser liberado. Entonces, no nos ve a los humanos, aprende a comer piezas naturales, es decir, presas vivas, a cazarlas y a comer y después también aprende a adaptarse a este nuevo ambiente donde está, ya que es muy parecido, pero este yaguareté está viniendo de Paraguay. Entonces, un tiempo estuvimos viendo cómo era su adaptación en unos corrales de presuelta y cuando vimos que estaba listo para ser liberado, fue ahí que se abrieron las puertas. Bueno, qué emoción, me imagino. Realmente muy profunda. Bueno, ¿cómo lo vivieron ustedes desde la Fundación, Maricí? Sí, la verdad que una emoción bárbara porque venimos acompañando este proyecto desde hace muchos años, es un proyecto ambicioso que es a largo plazo, eso no se ven los resultados enseguida. En el 2012 empezamos a construir los recintos de yaguareté, en el 2015 llegó la primer yaguareté, Tobuna, de ahí empezaron a llegar otros yaguaretés, a nacer algunos acá en Corrientes y ahora ya podemos ampliar la cantidad de ejemplares que tenemos con yaguaretés que llegan del Chaco, del Paraguay, perdón, como es el caso de este yaguareté colí. Entonces es como agrandar la familia y esperar que colí, que es este macho silvestre que se está liberando, se pueda encontrar con las hembras que ya están liberadas para poder ellos mismos formar una familia y tener más cachorritos. ¿Cuáles son los parámetros que permiten la liberación? ¿Qué se evalúa para permitir la liberación del yaguareté? Primero, por supuesto, hacemos todo una etapa que es sanitaria, tenemos que ver si el animal que vamos a liberar, sea yaguareté o cualquier otra especie con la que estamos trabajando, no tiene algún tipo de enfermedad que pueda llevar a liberar. Entonces, primero, una etapa de cuarentena, asegurarnos que el animal está sano y que no va a contagiar nada. Segundo, vemos si el animal viene del estado silvestre y si aprendió a cazar, si sabe comer por sí solo, ya que nosotros no lo vamos a alimentar una vez que esté liberado. Entonces tenemos que asegurarnos que sepa alimentarse por su cuenta, que esté sano, que sepa alimentarse, que esté adaptado al clima y que tenga una edad suficiente como para poder valerse por sí solo. Si vemos que el yaguareté cumple con todos estos requisitos, lo monitoreamos un buen tiempo por cámaras, le colocamos un collar que tiene una imagen, una señal de VHF y una señal de GPS para que nos indique después por dónde se mueve y cuando vemos que todas esas condiciones están dadas, abrimos las puertas. A veces el yaguareté no sale inmediatamente, a veces tarda en encontrar esa puerta y en salir. Entonces tenemos cámaras que están todo el tiempo transmitiendo para nosotros poder enterarnos cuando decidió dejar el recinto y salir. Muy bien, bueno, y esa situación se dio hace poquito tiempo, ¿no? ¿Cómo lo vieron? ¿Con qué actitud este yaguareté salió allí al hábitat natural? Sí, sí, fue hace muy poquito, hace unos días. Y la verdad es que al principio abrimos las puertas. Todo el equipo que tenemos, que es un equipo fantástico, que trabaja en territorio y que vive donde están estos yaguaretés, estaba súper expectante. Porque nosotros abrimos las puertas y nos corremos para que el yaguareté no sienta una amenaza, que estamos nosotros ahí, no tenga problemas de salir. Entonces directamente abrimos las puertas y nos vamos de ahí y seguimos toda la historia a través de las cámaras. Así que todo el equipo iba transmitiendo al resto del equipo, que somos nosotros, que estábamos fuera de la isla donde están los yaguaretés, en directo, un gran hermano parecía en vivo y en directo, hasta ver si salía o no salía y salió como a las 4 de la mañana. Mirá, bueno. Y ya sigue monitoreado, por supuesto, ese yaguareté, ¿no? Sí, 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 sigue monitoreado, igual que todo el resto de los yaguaretés, porque lo que queremos es justamente ver cuál es el movimiento de estos yaguaretés, el comportamiento, si se juntan con alguna hembra, qué ambientes, si va más a la laguna, al bañado, al pastizal, al bosque. Estamos haciendo toda esta investigación de los yaguaretés y esa señal que nos genera nos da muchísima información. Bien. Y el lugar a donde fue liberado, en donde se encuentra ahora, ¿qué características tiene? ¿Qué dimensiones tiene? Sí, es una isla, se llama San Alonso, es una isla en el corazón de los esteros de Liberá, tiene 11.000 hectáreas y, al ser tan grande, tiene todo tipo de ambientes. Dentro de esa isla hay lagunitas, hay bosques, hay bañados, hay pastizales. Así que tiene como para elegir a dónde quiere instalarse. Ya hay otras hembras de yaguaretés, ya hay cachorros, así que ahí es donde empieza lo divertido de todo esto, de ver este yaguareté que elige a dónde quiere ir, si se encuentra enseguida con una hembra y ya quiere en el copular o si prefiere primero investigar la zona y caminar por ahí. Todo eso es lo que nos va a nosotros dando la información, ese colear que tiene el yaguareté. Y además pusimos cámaras trampas a lo largo de toda esta isla, que son esas cámaras que se activan con el movimiento. Entonces, cuando el yaguareté pasa por delante, o toman una foto o toman un video que después nosotros podemos ver y enterarnos también de la vida del yaguareté. Es muy interesante. Maricía, hablabas del equipo interdisciplinario, y ahí me parece que también, más allá de las profesiones, hay un capital humano fantástico detrás de todo esto. Sí, por supuesto. Hay un grupo de chicos súper apasionados por el trabajo que hacen, que viven en la isla con los yaguaretés, que tratan a los yaguaretés con el mayor profesionalismo y cariño que se puede tener. Porque acá hay que hacer una mezcla de ser profesional, frío a la hora de tomar un montón de decisiones, de trabajar con animales sin encariñarse, porque no son mascotas ni son animales que los podamos tener después como si fueran mascotas. Pero a la vez también trabajar con un gran compromiso, con una gran pasión, con un gran amor por la naturaleza y por todo lo que se está haciendo. Y vivir a veces en condiciones difíciles, porque se vive en el medio de una isla donde a veces no hay luz, no hay energía, hace calor, puede haber mosquitos, o hace mucho frío, llueve. O sea, todas las condiciones que pueda haber. Y sin embargo, este grupo de chicos tan apasionados disfruta de estar ahí, trabaja bárbaro. Y además del equipo en territorio, tenemos un gran equipo desde biólogos, guardaparques, veterinarios a abogados, comunicadores, gente que hace diseño, gente que hace, bueno, contadores. Realmente el equipo es muy variado y es necesario, porque esto no se puede hacer solamente con un grupo específico de gente. Acá hay que trabajar en todos los frentes. Seguro. Bueno, qué emocionante. Seguiremos a ver la vida, ¿no? Cómo es que se desarrolla, cómo es que sigue sus días, este yaguareté allí en la isla. Bueno, y ojalá que pronto tengamos noticias. Sí, en virtud de eso, Maricí, ¿cuántos se reproducen y cómo? ¿Cuál es la vida que tiene el yaguareté? Sí, el yaguareté puede vivir 20 años más o menos. Se reproduce, el tiempo de gestación que tiene el yaguareté son de 100 días, 3 meses más o menos, un poquito más. O sea que es relativamente rápido, pero cada camada tiene uno o dos cachorritos. Nosotros la experiencia que tuvimos acá en Iberá es que casi todos tuvieron dos. Y después la madre, cuando nacen los cachorros, se queda sin entrar en celo, se queda cuidando a esos cachorros por un año y medio o dos años. Entonces todo ese tiempo desde que nacen los cachorros hasta que se independizan, la madre no entra en celo y no vuelve a cocular con un macho como para poder quedar preñada. Entonces, en total son casi tres años por hembra que queda desde que queda preñada hasta la próxima vez que pueda quedar preñada. No es lento la gestación, 100 días no es mucho, pero sí todo el proceso hace un poco lento. Y además recordemos que es una especie que está en peligro de extinción en todo el país. Hay alrededor de 200 ejemplares en todo el país, que es poquísimo realmente. Bueno, se lo extraña Cali. ¿Se lo extraña al yaguareté? Y bueno, los chicos que dicen se encariñaron, por supuesto, y quieren tenerlos cerca, pero a través de la señal y de las cámaras lo ven cada tanto. Bueno, seguiremos en contacto. Marisi, muchísimas gracias por este tiempo y por toda la información que nos transmitiste. Un abrazo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta pronto. Adiós. Chao, chao.